Este ya es una segunda intervención que se hace, le hemos manifestado pues, como pueden ver, a pesar de que haya todavía establecimientos, no están ocupando el espacio público, ya estamos en la segunda fase que los vamos a citar que tienen que tener unos documentos de sanidad y el medio ambiente, porque aquí tampoco puede funcionar cualquier cosa y cerramos ya un establecimiento que no puede seguir, aparte de que es muy mal manejado, invade espacio público y nos invade con desperdicios y materiales en la calle, estamos en esa parte de sensibilizar sin atropellar, pero respetando el derecho humano, la dignidad, el debido proceso, porque tiene que cumplir la ley. Por Palmira vale la pena trabajar.